Ya está disponible mi nuevo libro bitácora de regreso a casa, un libro donde espero que ustedes también hagan un viaje de regreso a su hogar junto a mí. Lo consiguen en toda Colombia, en todos los almacenes e internacionalmente a través de Busca Libre con envíos a todo el mundo. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Está muy interesante la verdad para este investigué muchísimo, bueno como todos, pero en este en especial. Me esforcé bastante en encontrar buena información porque pues como ya hay diferentes documentales o fuentes sobre esto, pues quise como ampliarlo lo que más pueda. Hablaremos del caso de Dorotea Puente, pero bueno ya les explicaré más sobre eso. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes, les subo mucho contenido extra, hablamos de misterio también, les subo tiktok shorts, bueno de todo. No olviden también seguirme en Twitch donde nos vemos también continuamente, hablamos, jugamos, hacemos muchas cosas más. Y en mi segundo canal de inglés también, que lo tengo ahí por si quieren revisarlo. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Dorotea Puente. Nacida como Dorotea Helen Gray, el nuevo de enero de 1929 en Redlands, California, siendo hija de Trudy May Yates y Jessie James Gray, Dorotea es de la sexta hija de siete hermanos. Sus padres trabajaban en un inicio, en un cultivo de algodón, sin embargo, las ganancias que obtenían de esto no eran suficientes para ellos poder mantener a la familia. Como un afán de obtener algo extra, su mamá se dedicó durante un tiempo al tema de la prostitución y un problema muy grave que tenían tanto ella como su esposo es que tenían serios problemas con el alcohol. En muchas ocasiones se dice que la mamá de Dorotea llegaba borracha a la casa, no le importaban sus hijos. En muchas ocasiones también llevaba hombres con los que pues sostenía relaciones por su trabajo, cosa que ellos pues tenían que escuchar ese tipo de cosas mientras estaban en su infancia. Y pues ya se imaginarán eso que puede causar en una persona. Y además de eso, su papá pues vivía borracho casi todo el tiempo, no les prestaba mucha atención, casi siempre se la pasaba desmayado por completo de tanto que bebía en el sofá. E incluso tenía tendencias bastante latentes sobre el tema del suicidio. Se dice incluso que en muchas ocasiones cuando su mamá salía a trabajar y como veía que su esposo pues no hacía mucho, ella encerraba a Dorotea y a sus hermanos en un clóset y les dejaba algo de comida mientras ella volvía, cosa que también es horrible. Su padre como les digo tuvo bastante depresión y en algunos momentos intentó quitarse la vida sin haberlo logrado, pero él muere en el año de 1937 por tuberculosis. Obviamente su mamá en todo esto pues trata de seguir manteniéndolos como a flote de alguna forma la familia y continúa manteniéndolos con ese trabajo que ya les había comentado. Pero en un momento específico también, solo un año después de que su esposo murió, ella también fallece en 1938 a causa de un accidente en motocicleta. Que hace esto obviamente que Dorotea y todos sus hermanos queden completamente huérfanos. Ellos ya habían sido llevados a orfanatos anteriormente, pues cuando recibían quejas o cosas así de los papás que se los quitaban algunos días. Pero esta vez pues ya digamos que era definitivo y Dorotea quedó digamos que a su suerte paseando por diferentes orfanatos. A veces querían adoptarla, a veces no. Y durante esta experiencia también se dice que ella vivió bastantes momentos de abuso por parte de algunos de sus profesores. Y bueno, personas que trabajaban dentro de este lugar. Tiempo después dicen que algunos familiares de ella se las llevaron a vivir a Fresno, en California. Pero allá es donde ella mientras va a la escuela, entre algunas cosas, comienza a mentir sobre su vida. Ella comienza a inventar unas historias muy particulares como de que había nacido en México. A veces decía que sus papás la abandonaron. A veces decía que alguien la había adoptado pero que después la habían dejado. A veces también mentía diciendo que tenía 18 hermanos, de los cuales solo 14 habían sobrevivido a la edad adulta. Entre muchas otras cosas que pues algunos no logran entender todavía porque lo hacía seguramente como por el dolor de su infancia. Y esto como que trataba de inventarse una vida para no ser juzgada o pues señalada especialmente a Saad. Donde los niños se tienen a burlar mucho de otras personas. Para 1945 ella contrae matrimonio por primera vez a su edad de tan solo 16 años. Se casó con un hombre llamado Freck MacFall. Que fue un hombre que estaba volviendo por esos días de haber batallado en la guerra. Y bueno, con temas de la milicia en el Pacífico. E incluso ella cuando lo conoció también comenzó a mentirle. Le dijo que ella tenía una hermana que era embajadora de Suecia. Le decía que a los 13 ella había vivido cosas diferentes. Entre eso el bombardeo de Hiroshima. La muerte de Batán. Y que incluso ella era muy amiga de una actriz de Hollywood. Digamos que él nunca preguntó mucho más detalles sobre eso. Pues como que ella le mentía bastante sobre su vida. Y a él lo que le gustaba era como que ella hacía lo que él dijera. Obviamente él era mayor que ella. Y podía como controlarla de una forma muy fácil. Así que eso le llamaba bastante la atención. Con este hombre ella tiene dos hijas. En 1946 y 1948. Sin embargo ella no estaba preparada y no quería tenerlas. Así que una la dio en adopción. Y otra la entregó como en un orfanato también justo como ella. Se dice incluso que tuvo otro embarazo. Pero sufrió un aborto espontáneo. Sin embargo fue cuestión de tiempo hasta que el matrimonio obviamente se acabó. Él empezó a ver comportamientos como explosivos y extraños en ella. Así que él la dejó. Pero ella sintió esto como una pérdida muy fuerte. Y para no sentir esa vergüenza. Ella comienza a decirle a las personas que la conocían. Entre otras cosas que en realidad había quedado viuda. Que su esposo había fallecido. Y nunca había dicho que la había abandonado. Cuando él se fue. Ella entra como en un estado muy fuerte de depresión. Y ansiedad entre otras cosas. Y cae bastante en el alcoholismo. Como lo hizo con sus papás que sufrían de esto. Y aparte también inició sus labores en temas de prostitución. Como lo hacía su mamá. Por ese tiempo cuando se acababa de divorciar o separar de este hombre. Ella comenzó a falsificar también algunos cheques. Pero la policía la atrapó. Y ella fue condenada a seis meses de prisión para ese momento. Tiempo después ella vuelve a quedar embarazada. De un hombre que se dice que solo conoció esa noche. Y cuando la tuvo también la dio en adopción. Para 1952 ya había conocido y contrae por segunda vez matrimonio. Con un hombre llamado Axel Johansson. En este momento ella también buscaba como cambiarse su nombre. Y que las personas no conocieran muy bien su identidad. Así que para este matrimonio su nombre fue Telazin Wah. Para conquistarlo también le dijo que ella tenía ascendencia egipcia y musulmana. Pero como Axel también estaba en el tema de la guerra. Y a veces viajaba mucho. Ella aprovechaba estos momentos para entrar a muchos hombres a su casa. Y ejercer de alguna forma la profesión que ella llevaba haciendo mucho tiempo atrás. Después de que él vuelve de uno de sus viajes. Ellos tienen una discusión bastante fuerte. Y Axel toma la decisión de llevársela a un psiquiátrico. Es bastante interesante porque dentro de este lugar le dan sus primeros índices de lo que puede padecer ella. Y dicen que era una mentirosa patológica. Ya saben que ella mentía muchísimo desde muy pequeña. Pero eso ya se convirtió en una patología. Desde allí también cuando estaba en este psiquiátrico. Entre otras cosas ella decidió ya no ser parte del tema de la prostitución directamente. Sino ella misma abrir por así decirlo como un burdel. Y hacer que diferentes chicas trabajaran allí. Tras todo esto ya fue arrestada nuevamente por la administración de este lugar. Que era completamente ilegal. Y le dan 90 días de cárcel. Sale de la cárcel. La vuelven a atrapar. Esta vez por el término de vagancia. Y la vuelven a meter otros 90 días más. Cuando sale de esto. Ella decide comenzar a buscar como un rumbo diferente. En cuanto a sus profesiones. Y esta vez decide dedicarse al tema de la enfermería. Especialmente estando el cuidado de personas con discapacidad. Y también en edad avanzada. Con circunstancias particulares. Como no sé adictos. Ancianos adictos. O alcohólicos. O con algún tipo de trastorno mental. Entre otras cosas. Para el 66 ella se divorcia de su esposo. Johansen. Pues todo esto por lo que ocurría. Que él veía que obviamente no le era fiel a la relación. Entre muchas otras cosas. Y tiempo después. Conoce a otro hombre. Llamado Roberto Puente. De allí viene literalmente el nombre. Que ven en el caso. Que es Dorotea Puente. Pues ella toma su apellido. Pero obviamente lo curioso. Es que este es un chico de 19 años. Que tenía una diferencia de edad. Bastante grande con ella. Ella ya estaba sobre los 50. Él provenía de México. Y pues muchas personas que los conocieron. Dijeron que realmente ellos sentían. Que este hombre estaba con ella. Simplemente por la ciudadanía americana. Y que no tenían absolutamente nada en común. Que eran polos opuestos. Y que pues muchos no sabían. Cómo seguían juntos. Sin embargo el matrimonio duró muy poco tiempo. Ella solo se mantuvo con este apellido. Durante más tiempo aún. Pero fue porque Roberto huyó. Literalmente él se casó. Huyó. Pero nunca firmaron los papeles de divorcio. Y ella tampoco los quiso firmar. Pues hasta que no volviera. O de otra forma. Sin embargo pasó pues un buen tiempo. Y ya ella finalmente firmó los papeles de divorcio. Como dos años después. Pues porque ya sentía que era momento de hacerlo. Pero fueron dos años donde seguían casados. Sin estar juntos. Para esta época. Ella fue designada. Como una de las ayudantes principales. Dentro de una casa. De personas ancianas. Nacían en las condiciones que les comenté. En la ciudad de Sacramento en California. Para este momento. Que ya era en 1976. Ella se casa por cuarta vez. Con un hombre llamado Pedro Montalvo. Con el que viven también ahí dentro del lugar. Esta dicen que era como una casa de tres pisos. Y ella vivía en el segundo y en el tercer piso. E incluso muchos decían que ella tenía un montón de afiches. Y como diplomas en su habitación. Con parte de su estructura de ser mentirosa patológica. Pues obviamente ella no tenía ninguno de sus estudios. Y era para que la gente como que le diera más credibilidad. También tenía muchos cajones llenos de medicinas. Y normalmente eran habitaciones con camas separadas. No cuartos separados. Sino simplemente camas separadas por cortinas. Cosa muy parecida como a un hospital. La verdad ella hacía un esfuerzo muy grande. Por ganarse a la comunidad. Como que todo el mundo la quería bastante. Ella era como la típica buena samaritana. Y uno pues la ve grande y anciana. Pues ya uno dice. Ay bueno la viejita muy tierna. Eso lo decían muchas personas. E incluso en muchas ocasiones. Llegaba a fiestas o a bares. Y le gastaba a todo el mundo los tragos. Como no se sabe bien de dónde sacaba el dinero. Y pues muchos pensaban que era una persona muy interesante. Pues porque antes supuestamente había sido acteriz. Y tenía muchos ex novios de la industria del entretenimiento. Entre otras cosas así. Sin embargo su cuarto esposo comenzó a darse cuenta. Que habían cosas que no encajaban mucho en la labor que ella hacía dentro de la casa. Comenzó a ver que parecía que ella estafaba a los ancianos que estaban allí. Y hacía unas movidas un poco extrañas. Ella le exigía a los inquilinos que tenía. Bueno como a los ancianos que tenía. Como normalmente eran desahuciados. O no tenían una familia que estuviera pendiente de ellos. Pues les pedía que por favor le firmaran sus cheques del gobierno. No ir de la pensión a nombre de ella. Eso para que ella pudiera digamos que cobrar el alquiler. Y bueno las cosas que ellos requerían siempre. Sin embargo ella nunca les daba una cuenta. No les decía cuánto era. Sino que ella simplemente controlaba todos los cheques y gastos de todos sus inquilinos. Tras esto obviamente este señor se divorcia de ella. No se vuelven a juntar nunca más. Pero ella al tiempo sigue como con esa vida. De hacer medios servicios sexuales afuera. Va a bares. Se encuentra con hombres. Entre otras cosas. Incluso hay un hombre que recuerda vividamente que conoció a esta mujer en un bar. Tomaron unos tragos y luego pues decidieron ir a la casa de él. Justo cuando él estaba llegando a su casa. Se sintió mucho más borracho o mareado de lo normal que podría estar. Y es ahí cuando ya no se puede casi ni parar ni mover. Y comienza a ver como Dorotea empieza a saquear su casa. Mientras él está completamente inmóvil en el sofá. Pero completamente consciente en su mente. Ella le roba un montón de cosas. Y él solo se acuerda que en un momento le levantó la mano. Y le quitó el anillo también. Y se fue. Ya cuando este hombre estuvo consciente. Obviamente hizo la respectiva denuncia a la policía. Y lograron atrapar a Dorotea. Y allí fue donde descubrieron que ella también había hecho este fraude. Y cosas muy similares con hasta 40 personas más. Sin embargo, antes de continuar como extendiéndome frente a todo el tema de la vida de ella. Que igual sigue más adelante del caso. Quiero empezar a hablarles de lo que ocurrió. Para que entendamos más a profundidad lo que les voy a contar después. Dorotea se hizo muy amiga de una señora llamada Ruth Monroe. Ella era una señora cuyos hijos sí estaban pendientes de ellas. Pero igual necesitaban como que alguien la cuidara. Porque no vivían exactamente donde ella estaba. Ruth se volvió muy 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 amiga de Dorotea. Hasta el punto en que pues ella le dijo. Si quieres quédate acá en la pensión. Yo te cuido. Yo tengo como mis estudios de enfermería. Puedo estar pendiente de ti. Y ella pues le dijo a sus hijos esta información. Y los hijos dijeron. Pues no sé. Se ve bien. Si es amiga tuya. Pues hagámoslo de una. Para ese momento. Ruth le propone a Dorotea. La idea de hacer como una especie de catering. O un restaurante juntas. Para tener un poco más de recursos. O cosas así. En la vida diaria. Dorotea le dice que sí. Que le encantaría la idea. Pero de Dorotea no sale realmente. Ninguna parte de la inversión de ese lugar. Sino toda es de Ruth. Sin embargo. Durante todos estos tiempos. Lo que pasa es que se le muere el esposo a Ruth. No prospera ese restaurante. Cae en quiebra. Y ella cae en una depresión fuerte. Esto obviamente afectándole algunas cosas de salud. Y ella se queda cuidándola como más de cerca. Sin embargo. Llega un día. Una llamada inesperada a su hijo. Y le dice a Dorotea. Que su mamá está muy enferma. Que ella la cuidará. Pero él empieza a angustiarse. Y le dice. No pues déjame ir a verla. Voy a ver qué es lo que le está pasando. El hijo dice que él llegó a la habitación. Donde se encontraba ella. Y vio a su mamá simplemente en la cama. No podía ni hablar. Ni moverse. Estaba muy mal. Y ella solo lloraba. Sin poderle decir nada más. Él se fue. Le dijo que todo iba a estar bien. Que ella iba a mejorar. Pero pocos días después. Dorotea le dice a los hijos de Ruth. Que se suicidó. Cuando pasó todo esto. A los hijos de Ruth. Les pareció bastante sospechoso. Porque no era normal que su mamá hiciera eso. Si no ellos hubieran sabido. Ella les hubiera avisado de alguna forma. Que iba a ocurrir este hecho. Y simplemente no pensaban que esto sucediera. Así como así. Fue muy extraño. Además de que ella se enfermara más y más. Desde que vivía con Dorotea. Así que ellos le pidieron una investigación a la policía. Y descubrieron que habían otras tres personas más. Que ya habían denunciado a Dorotea. Por otros hechos similares. Antes. Sin embargo le hicieron la respectiva autopsia. Entre otras cosas. A la mujer. Y lo único que le encontraron. Fue una especie de sobredosis por medicamentos. Como lo eran codeína y paracetamor. Es así como ellos dicen. No pues simplemente se suicidó. Pero los hijos nunca creyeron realmente. Que esto pasara. A pesar de todo. Digamos que Dorotea siguió sus dinámicas. Ella seguía como con la casa. Ayudando a todos. Incluso se hacía muy amiga del todo. Las personas que tenían que ver con servicios sociales. Para ya poder recibir personas. Y ayudarlas. Que era como su principal objetivo. Fue así cuando en 1987. Una de las empleadas de servicios sociales. Llamada Jill M. Pues no quiere decir su apellido. Por lo que ocurrió. Se hizo cargo del caso. De un hombre llamado. Álvaro González Montoya. Este hombre era un inmigrante. Que tenía algunos diagnósticos. Entre esos. Uno de los más severos. Que era esquizofrenia. Esto pues obviamente tenía que tener un cuidado muy específico. Y Jill llegó a digamos que a la casa. Donde Dorotea trabajaba. Por diferentes recomendaciones. Y le dijeron que probablemente. Este sería un muy buen lugar. Para que él estuviera. Jill especialmente pensó en este momento. Que tal vez un psiquiátrico. O un lugar para alcohólicos. O con personas con alguna de estos problemas psicológicos. Pues no le serviría mucho. Así que ella decidió. Que era mejor que estuviera allí al cuidado. Además de que habían muy buenas. Como reviews del lugar. Y allí vivió Alberto. Durante un buen tiempo. Pero ya para 1988. Jill va a una de las visitas. Que tenía frecuentemente con Alberto. Y el hombre no se encontraba. En la casa. Dorotea le dijo. Que habían venido unos familiares de él. A recogerlo desde México. Porque estaban empeorando su condición de esquizofrenia. Y ellos le iban a dar un buen tratamiento allá. Jill dijo. No sé. Es un poco extraño. Él no tiene realmente familia. Pero ella dijo. Bueno voy a esperar. El día que ella me dice que va a volver. A ver qué pasa. O le dijo como. Igual dile que me llame. Cualquier cosa. Pasaron varias semanas. Y ella nunca recibió. La llamada de regreso de Bert. Y es allí donde ella llama a Dorotea. Y le dice como. Oye. ¿Qué está pasando? Ya estoy comenzando a sospechar. Si no me toca llamar a la policía. En eso. Días después. Ella recibe una llamada. De un misterioso hombre. Que le dice. Que se llevó a Albert. A Utah. A un tratamiento. Junto a algunos familiares. O sea. Cambiaron la historia. Ya no era México. Sino Utah. Sin embargo. Jill no creyó nada de lo que le dijeron. Ya sospechó bastante. Y llamó a la policía. Porque ya sabía que simplemente Albert. No tenía familia. La policía comenzó a hacer la investigación. Y fueron a la casa de ella. Le comenzaron a preguntar. Y ella simplemente daba la misma versión. Que la familia se la había llevado. Pero para ese momento. La policía dijo. Nos podrías dejar revisar tu casa por completo. A ver si hay algo. Revisaron todo. No encontraron absolutamente nada. Pero. Ocurrió algo bastante particular. Y es que. Uno de los inquilinos. Llamado John Sharp. Que vivía cuando Dorotea en el lugar. Antes de que la policía se fuera. Le entregó secretamente. Una nota. A uno de los policías. La nota decía básicamente como. Ella me dijo que les mintiera. Y desde ahí. Pues secretamente. La policía llevó a John. A hablar con ellos. Sobre lo ocurrido. John les contó. Que Dorotea. Les había dicho. A cada uno de los habitantes del lugar. Que si ellos hablaban. No decían algo. Básicamente los iba a sacar. Y no iban a tener donde vivir. Pero que él nunca realmente. Supo. Donde estaba Alberto. O sea. Él solo sabía. Que le habían peleado. Una tarde muy fuerte. Y ya el otro día. Él no estaba. Para esos días. Es así como la policía. Decide como. Obtener una orden de allanamiento. E ir a la casa de Dorotea. Y le dicen. Mire. Sabemos que de pronto no está acá. Ya hemos buscado. Pero déjenos excavar en el jardín. Solo por tranquilidad a todos. Por tranquilidad de las servicios sociales. Que nos dijo que revisáramos. Y pues si no encontramos nada. No hay problema. Dorotea dijo. Bueno. Pues no hay problema. Revisen. Tomen ahí todo el tiempo. Incluso ya estuvo todo el tiempo con ellos. A veces él decía que la veía mirándolos desde el balcón. Y ellos duraron un buen tiempo excavando. Y fue cuando en un momento. Uno de los policías. Excavando como que empezó a sacar pedazos de tela. Luego sacó de otro lado como un pedazo de cuero. Y comenzó a acumularlos. Y ya en un momento metieron la pala. Y llegaron como a la raíz de un árbol. En eso él toma la raíz para tratar de sacarla. Pero sorpresa para él. Saca como una bota. Un zapato. Y dentro de él había un fémur humano. Es allí donde encuentran el cuerpo de alguien. Dentro del jardín de Dorotea. Ellos le muestran. Y ella como que no puede creer. Ella dice. No. ¿Qué es esto? Yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando. Incluso se le ve bastante estresada. Y ella le dice a la gente. Venga. Yo estoy muy estresada. Necesito tranquilizarme. Podría irme al café de la esquina. A verme con mi nieto. A tomar un café. Y el policía le dice. Sí. Igual no tenía como nada probatorio en el momento. Para lograr como dejarla ahí. Pero yo desde mi perspectiva. Siento que le faltaban dos añitos más de estudio a ese policía. Y lo lograba. Pero bueno. La dejó ir en ese momento. Y ellos siguieron la investigación. Siguieron excavando. Y es allí donde empiezan a encontrar. Más y más cuerpos en el jardín de Dorotea. Después uno de los agentes vuelve a donde el oficial. Y le dice. ¿Dónde está Dorotea? Y le dice. Bueno. Fue a un café allí a tomar. El hombre va. La busca. No la encuentra. Y le vuelve a decir. ¿Dónde está Dorotea? Y él dice. Creo que se ha escapado. Dorotea se acababa de escapar de la escena. Donde encontraron siete cuerpos enterrados. De diferentes personas. Las víctimas encontradas. Fueron identificadas. Como Leon Carpenter. Dorothy Miller. Alberto Montoya. Benjamin Fink. James Gallop. Vera Falle. Y Betty Palmer. Todos y cada uno de ellos. Fueron huéspedes. Dentro de la casa de Dorotea. Y obviamente aquí inicia la locura. Por tratar de encontrar a la mujer. Ahora prófuga. Que de un primer momento. No debieron ni siquiera dejar salir. Y pues salen todos los noticieros. Los periódicos. Se volvió un caso bastante. Bastante famoso en Estados Unidos. Porque decían. La anciana que nadie pensó. Que en realidad era una asesina serial. Obviamente comenzaron a encontrar. Un montón de cosas y de evidencia. Encontraban más de 300 cosas de evidencia. Dentro del caso. Encontraron también que tenía doble alfombra. En el piso. Porque pues me imagino. Que en un lugar era donde mataba a las víctimas. Y la otra quedaba toda manchada. Pero esa no se veía desde encima. Y bueno. Había un montón de información. Que decía. Bueno esta señora. ¿Dónde está ahora? Pasaron algunos meses. Después. Realmente se logró esconder. Durante varios meses. Hasta que un día. Un hombre llamó a la policía. Y les dijo. Que él había estado en un bar. En donde conoció a una señora. Y que después se dio cuenta. Que se trataba de Dorotea. Él los llama. La policía llega a un motel. Donde ella se estaba hospedando. Y finalmente la capturan. Y acá algo que impresionaba bastante. Era la actitud de ella. Era simplemente como. Si fuera realmente una ancianita. Una pobre ancianita. Que no parte ni un plato. Que no hace absolutamente nada malo. Y ella simplemente decía. No maté a absolutamente nadie. Aceptó. Que si reclamaba. Cheques de algunos de ellos. Pero que ella nunca mataba a nadie. Y que ella era muy buena persona. El examen postmortem. De varios de los cadáveres. Revelaba. Que había una gran concentración. De fluracepam. En la sangre. Muchos de esos. Que eran como somníferos. Entre otras cosas. La conclusión a la que llegaban. Es que probablemente. Ella los drogaba poco a poco. Y eventualmente. Tenían una sobredosis. O sus cuerpos colapsaban. Y si morían. Digamos que de manera natural. En ese momento. Y ya después. Ella se encargaba de. Pues enterrar los cuerpos. Y es acá donde hablaré. Muy brevemente. De cómo fue todo. Con las víctimas. Que ella tuvo. La primera de ellas. Fue una señora. Llamada Esther. Que tenía. Muchos problemas. Del corazón. Sin embargo. También la señora. Era bastante adinerada. Es decir. Tenía una muy buena pensión. Como les digo. Antes de entrar. Dentro de esta casa de cuidado. Ella le hacía. Todos firmar. Como un compromiso. De que ella podía. Firmar por ellos. Para recibir los cheques. De la pensión. Sin embargo. De una manera muy extraña. La señora. Se empezó a poner. Cada vez más malita. Más malita del corazón. Entre otras cosas. Y ella iba constantemente. A un médico. En específico. Sin embargo. El doctor. Como que sospechaba. De por qué se enfermaba tanto. Y sentía que se enfermaba. Especialmente. Desde que vivía con Dorotea. A pesar de todo. Esther le decía que no. Que ella estaba muy agradecida. Con el cuidado. Que le daba la mujer. Tiempo después. Ella dejó de asistir. A este doctor. Y se fueron a otro hospital. Y el otro hospital. Llamó al doctor anterior. Pidiendo la información. Sobre la paciente. Es allí donde el otro doctor. Dice. ¿Por qué se fueron? A otra sede. Esto está muy extraño. Y empezó a decirle al otro doctor. Que por favor. Revisar especialmente. Los exámenes toxicológicos. Dentro del cuerpo de Esther. El hombre. Encontró varias drogas prescritas. Que no eran prescritas para ella. Sino para Dorotea. Tiempo después. Obviamente. Ella se pone más malita. Más malita. Y finalmente. Fallece. Y es uno de los cuerpos. Que encuentran en la casa. Betty Palmer. Que fue otra de las víctimas. Era una anciana. Que muchos conocían. Por ser muy alegre. Y como que era esa luz. Que traía. A muchos lugares. Que todos la querían. Porque era muy divertida. Curiosamente. Desde que llegó a la casa de Dorotea. Ya comenzó como a pagarse. Ya no hablaba mucho. Ya no hacía lo mismo que antes. Y repentinamente. Un día desapareció. Y Dorotea dijo. Que sus dos hijas. Habían venido por ella. Y se la habían llevado. Sin embargo. Betty fue la única víctima. Que ella descuartizó. Para enterrar. Porque ya no sabía. Dónde meterla. En ese momento. Ella fue la única víctima. Que encontraron. En el jardín delantero. De la casa. El resto. Los encontraron. En el jardín trasero. Y por los lados. James Gallop. Fue otra de sus víctimas. Pero él fue el único. Que era completamente escéptico. Y desconfiado. De que ella los hiciera. Firmar cheques. Así que él nunca. Aceptó que esto pasara. El problema. Es que él era bastante alcohólico. Y esto le disgustaba muchísimo. Muchísimo. A Dorotea. En algún punto. Pues porque sus papás. Fueron así. Dicen que un día. Tuvieron como una gran pelea. Pues los inquilinos. Dicen eso. Que los escucharon pelear. Pero ya nunca más volvió. Dorotea dijo. Que lo sacó. Porque era bastante problemático. Cuando después lo encontraron en el jardín. La siguiente también. Fue Vera Martin. Fue exactamente el mismo procedimiento. Comenzó a empeorar y empeorar. Y finalmente ella la mató. Pero obviamente empeoraba. Por las cosas que le daba Dorotea. Ella fue la que menos tiempo duró en la casa. Antes de morir. Benjamin Fink. También de 55 años. También fue otra de las víctimas. Muy parecido a James Gallop. También un alcohólico. Bastante problemático. Así que ella terminó con él. Y así con las otras víctimas. Decía que se iban. O que se las había llevado a los familiares. Entre otras cosas. Y su secreto era simplemente. Darles medicación. Entre somníferos. Entre tranquilizantes. Bueno entre otras cosas. Para irlos enfermando cada vez más. Se los daba a través de la comida. A través de las bebidas. Incluso la familia de Ruth. Que ellos siempre dijeron. Que estaban seguros. Que su mamá no se había suicidado. Sino que la habían matado. Después abrieron la investigación. Y lograron descubrir. Que efectivamente. Ella sí había sido víctima. De Dorotea. A través de bebidas alcohólicas. Que le daba. Tras descubrirse todo esto. Siento que viene como una parte muy difícil. Y es que el proceso de esta mujer. Fue muy complicado. El primer juicio. Se demoró 50 días. En llevarse a cabo. Porque estaban. Bueno. Tratando de recolectar. Un montón de información. Pero lo delicado. Es que la deliberación del jurado. Tardó 6 meses. Esto porque muchas partes del jurado. Como 3 personas en específico. Decían que ella era inocente. Que ellos no podían creer. Que ella hubiera hecho esto. A pesar de que se les mostraron pruebas. Ellos seguían creyendo. En la inocencia de la mujer. Incluso dentro del caso mismo. Solo 3 de los 9 cuerpos. Que encontraron. Fueron comprobados. De que fue ella la que los asesinó. Y los otros no pudieron comprobarse. Hay otro bastante interesante. Porque les dije 9 cuerpos. Y encontraron solo 7 enterrados. Y es que 2 cuerpos más. Fueron después metidos en el caso. El de Ruth. La señora que les digo. Que tenía un restaurante. Y que supuestamente se suicidó. Pero no fue así. Y el siguiente. Que fue uno de una expareja. De esta mujer. Everson Gilmoth. Fue un hombre que ella conoció. Y con el que empezó a salir. Tiempo después de haberse conocido. Ellos entablaron una relación. Durante un tiempo. Pero sorpresivamente. Este hombre desapareció. Sin dejar rastro alguno. Ella había contratado. A un ayudante. Por esa época. Para que le sirvieran. Diferentes cosas de la casa. Y en uno de esos días. Les dijo que por favor. Le hiciera una caja de madera. Que ella necesitaba. Como botar ahí. Un montón de cosas. Que no le servían. Él realmente nunca hizo. Muchas preguntas. Y un día ella le dijo. Que la acompañara a botar. Esa caja. A un basurero. Pero durante el camino. Ella paró. En un lugar muy cercano. A un río. Y le dijo que mejor. La botaran allí. El hombre nunca abrió esta caja. Pero en el 86. Un pescador. Que iba pasando por esta zona. Comenzó a notar un fetido olor. Y después vio la caja. Llamando a la policía. Y fue allí. Cuando ellos encontraron. El cuerpo de Everson. Dentro de esta caja. Sin vida. Él estaba en un estado de descomposición. Muy avanzado. Y nunca pudieron reconocerlo. Ni saber cuál fue su causa de muerte. Así que fue. Casi una década después. Que lograron resolver este caso. Cuando ella ya fue capturada después. Y cuando el trabajador contó la anécdota. Ya digamos que la policía ha tocado. Se dijeron. Ah ok. Fue ella también. Quien lo mató. Y pues tenían ellos ese caso ahí. Sin resolver. Lo curioso. Es que ustedes dirán. Pero como nadie se daba cuenta. Que sus familiares desaparecían. Entre otras cosas. Bueno. Ella escogía muy bien a sus víctimas. Ella sabía. A quiénes podía matar. Porque eran simplemente. Como les digo. Personas. Uno. En edad avanzada. Dos. Con diferentes cosas. Como problemas mentales. O alguna adicción. O alcoholismo. Y tres. Eran como personas. Que eran problemáticas. Para sus familias. Así que probablemente. Nunca más supieron de ellas. Así que. No hubo absolutamente nadie. Quien reclamara. Más que Ruth. Probablemente. Y la última trabajadora social. Que lograron descubrir todo esto. Pero el resto. Que si ustedes lo piensan. Es bastante triste también. Pues personas. Que nunca a nadie les importó. Y murieron. Y duraron ahí. Años y años. Sin que nadie supiera. Ni siquiera los reclamara. Después de la deliberación. Igual del jurado. Descubren obviamente. Que los motivos principales. De esta mujer. Para todo lo que ocurrió. Fue monetario. Básicamente. Ella siempre quiso. El dinero. De todas sus víctimas. Desde pequeña. Fue pues una mujer. Muy entregada. El dinero. Por todo lo que le pasaba. Y ella solo buscaba. Seguir reclamando. Las pensiones. De estas personas. Sin que nadie supiera. Que estaban muertas. Es que ni siquiera. El gobierno. Los buscó. A ver si seguían con vida o no. Porque ella seguía reclamando. Los cheques. Sin problema. Así que. Este fue el movimiento. Principal. Que la llevó. A tomar estas decisiones. Escogía. Aparte. Muy bien. Sus víctimas. Y tras esto. El jurado decide. Encontrar la culpable. De tres de esas muertes. Y a ella le otorgan. Tres cadenas perpetuas. Una por cada muerte. De allí tampoco tiene. La libertad condicional. Como antes la había tenido. Y a pesar de todo. Ella siguió. Y siguió diciendo. Que ella era completamente inocente. Que sus inquilinos. Morían de manera natural. Y ella se veía obligada. A enterrarlos. Por miedo. A que la juzgaran. De algo que no era. O sea. Ella dijo que ella nunca los mató. De ninguna forma. Sino que todos murieron. Pero les daba miedo hablar. O decirle a alguien. Y por eso. Los enterraba. Igual no se salvó. Para nada. De esta condena. Y Dorotea Puente. Fue internada. Por el resto de su vida. En la penitenciaría central. De mujeres de California. En donde. El 27 de marzo. Del año 2011. Ella fallece. Por causas naturales. Pues ya obviamente. Era una mujer. En una avanzada edad. Y pues terminó cumpliendo. Casi dos décadas. En la cárcel. Curiosamente. La casa. En donde todo esto ocurrió. Fue protegida. Como patrimonio cultural. E histórico. En la ciudad. Y no la pudieron demoler. Ni absolutamente nada. Y ustedes dirán. ¿Quién carajos vivirá ahí? Porque obviamente. Nadie quisiera hacerlo. La casa estuvo en renta. Durante mucho tiempo. Luego en venta. Tampoco nadie la quiso. Hasta que sorpresivamente. Tiempo después. Un hombre llamado Tom. Con su esposa Barbara. Decidieron comprarla. Dijeron como. Esa casa se ve interesante. Les contaron la historia. Y dijeron. No nos importa igual. Y la terminaron comprando. Yo no estoy de acuerdo con esto. La verdad. Pero bueno. Ellos decidieron tomar con humor. Esto. Pues porque mucha gente. Comenzó a visitarlos. Y a querer saber un poco más. Así que ellos comenzaron. A poner maniquís vestidos. De Dorotea afuera. También pusieron algunos letreros. Como diciendo. No traspase esta propiedad. O si no será enterrado en el jardín. Entre otros chistes. Que para mí son como. Cero necesarios. E incluso en algún momento. Si pusieron algo que decía. Como. La casa no tiene la culpa. De lo que pasó aquí. Que pues es cierto. Pero igual yo no viviría. Ni porque me paguen. Millones de dólares. En esa casa. Ellos dicen. Que no ocurrió absolutamente nada paranormal. Pero si a la mamá de Bárbara. Si dice que a ella. Si le pasaron par cosas. Entre esas. Alguna vez. Vio la silueta de una mujer. Y ella se comenzó a acercar. Hacia ella. Y le vio aquí el rostro. Casi de frente. Yo me muero el susto. Y que en otra ocasión. También iba a entrar a una habitación. Y abrió la puerta. Y vio un orbe naranja. Sin embargo. La casa sigue ahí. La gente obviamente va. Y mira. Va a tratar como de entrar. Cosas así. Pero pues por ahora. Es propiedad privada. En Netflix. Hicieron un capítulo. De una miniserie. Sobre este tema. Si se la quieren ver. La serie se llama. Los peores compañeros. De casa del mundo. Por si la quieren ver. Es el primer episodio. Y pues ahí pueden ver todo. Con un poquito menos de información. Que el mío. Pero pues pueden encontrarlo. Bastante interesante. Y ver algunas imágenes. Y cosas. Sobre esto. Pero bueno chicos. Hasta aquí este caso. Estuvo bastante extenso. Pero quería contarles toda la historia. Estuve investigando muchísimo. Y quería como que no se me pasara nada. Díganme ustedes. Qué piensan de la condena. El juicio. Yo siento que la condena estuvo perfecta. Pues obviamente. El resto de su vida en la cárcel. Pero no me gustó. Que no la condenaran. Por todos los crímenes que cometió. Pero pues bueno. No sé ustedes qué piensan. Ya saben que si les gustó mucho este video. No olviden dejar mi gusta. Los deditos arriba. Comentenme qué sienten con este caso. O ya lo habían escuchado o no. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante. Que suscribanse a este canal. Y activar la campana de notificaciones. Para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.